Música Ahorita es la 1.40 de la mañana y ya están haciendo los madras Están haciendo los chicas, las sonricosas No los cruzca pues que El de amarillo es de amarillo, es un placer de la galera Allá se anda queriendo, ya los cruzca con todo E Allá se me usa tu cerebro A ver, a ver, compañeros, ay A ver, amigos, apláquense por favor No acabe la fiesta de los demás Eh No acabe la fiesta de los demás De aquí fueron invitados, respeten por favor Eh, y si no fueron invitados, por favor Allá de la puerta para afuera, allá en medio boulevard Te pueden dar Dale, no vengan a acabar la fiesta por aquí De la gente que está pasándose la búsqueda Bueno, vamos a hacer como que no vimos nada No vimos nada, no vimos nada Acá andamos un jueves, 22 de julio del año 2021 Y aquí ya se andaban haciendo los matorrazos mis compas Puro club campestre Que eres aquí en México Acá ya se andaba haciendo la pinche bronca mi recita Vamos en pleno baile Y aquí en club campestre Con la nueva evolución Unas pinche rolas chingonas Puros pinches éxitos Pues bueno, vamos a ver Bueno Les saluda el número uno Como el number one de los videos El Toto Segura Bueno Algo querido saque aquí Algo que si caigamos aquí dentro del prefectorio De no manera nos llevamos por aquí De tarea Para la próxima presentación Al año, no sé Aquí andamos en una quinceñera Son gente de La Gavia Ahí me acaban de informar más o menos Que son gente de La Gavia la festejaba Saluditos para la quinceñera Felicidades Y en la quinceñera se estrella En la quince Flight En la quince Compensaciones Y y en la quince La en la quince Y en gloria Bures Es difícil y me atrasa Porque yo no me atrasa Tienes que irse a brincar Que se vea mejor con las ganas Que se les doy atrasa Solo el mirar, el volar Es a la sugo de mi humor Por eso la que ella, ella llevaba presión Se le rompió nada Se le estando en el camino Aquí andamos Son las 1.45 de la mañana Hoy es un jueves 22 de julio del año 2021 Jueves 22 de julio del año 2021 Ay, mi iglesia de hermoso Desde el cuevo de la sierra Con un señor asiento Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos Dame la vida y la verdad Desde el cuevo de la C체 Como más el jevo de la sala Tienen que irse a brincar Y gracias a todos los que vienen, muchísimas gracias. Hemos estado con Alca Morir, grandes canciones y algunos talleres, también de lo que está sonando bonita. Y también hemos tenido oportunidad de brindarles por acá. Las grabaciones que tenemos de la nueva evolución, muchísimas gracias. No vamos a cansar de agradecer el que nos haya puesto por aquí en este escenario. Aquí estamos compartiendo con ustedes, por aquí nos corresponden. Muchísimas gracias. ¡Seguimos! ¡Seguimos con más! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos a bailar, hermanita! La lista sigue, ¿vale? Se enamorará por el tiempo. ¡Vamos a bailar, hermanita! 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 ¿Puedo estar tú? Pensa ahí Oh Dios, Señor ¿Puedo perder tu Me he ido ¿Puedo ser el versículo? 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 ¿Puedo estar tú? 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 ¡Suscríbete! 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 Los vicios tengo en la vida, todos son dineros y mamas Tus cosas hay en el camino, me hacen perder la calma Todos como ser un buen caballo, las santas de la Bonavama Todos como ser un buen caballo, las santas de la Bonavama Tus cosas hay en el camino, me hacen perder la calma Tus cosas hay en el camino, me hacen perder la calma Los vicios, cuando el jueves hiciera, me dejó y me fueron por atrás Te pasé de una montura, y te usaba más Y si yo les sueño, si el cielo de la Bonavama Está en mi posición Los bosques encuentro en caballo, las santas de la Bonavama Es que nos está en mi posición Y nos vemos en la montura, y te usaba más Uno con el buen caballo, las santas de la Bonavama Las santas de la Bonavama Todos como ser un buen caballo, las santas de la Bonavama que tiene mejor alguna esperanza vamos a volver a ser el barrio que tenía un barrio lo que quiera cuando me puedo existir que conmigo de un volar para que por la luz tenemos una fortuna y él sabrá que así es ese cuento si el cielo mira el padre llama que sale de mi desvicio los dos de mi marido y las ángeles vengan y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!